Venimos realizando un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Tránsito y la Dirección de Seguridad Vial. Nosotros desde el área de infraestructura, prestando todo lo que tenga que ver con maquinarias y personal que ejecute las obras, la verdad que es una tarea muy importante. Era una cartelería que estaba ya muy vieja, no se notaban más las letras. Y bueno, había que hacer una intervención importante. Realmente pudimos resolver algunas cuestiones administrativas también con la gente de Vialidad Nacional, puesto que había un gris en si esto no pertenecía al municipio o si le pertenecía a Vialidad. Bueno, hemos resuelto tomar la aposta y hacernos cargo de esto, puesto que es la avenida más importante que tiene nuestra ciudad, por la cual transitan innumerable cantidad de vehículos por día. Sí, va a demorar unos meses, puesto que vamos a ir trabajando estructura por estructura. Atento que lo que buscamos también es generar el menor problema en el tránsito posible. Así que vamos a trabajar por ahora, lo estamos haciendo de día. Seguramente en algunos lugares donde sean nudos más conflictivos de tránsito, vamos a hacerlo en turno nocturno para evitar la congestión del tránsito. El primer recambio que estamos haciendo, la idea es cambiar todo lo que es la cartelería de los grandes carteles que dan todo el corredor de Grano, Independencia, Ferré, 3 de Abril, estos carteles que llevan muchos años son de Vialidad Nacional, pero a través de la municipalidad lo que estamos haciendo es del área de infraestructura, lo están bajando de los carteles, se lo están pintando nuevamente en un color verde y estamos agregándole material retroreflectivo para las indicaciones que tienen los carteles con el mismo material con el que hacemos la señalética de tránsito. Si uno recorre el corredor se va a dar cuenta de que prácticamente están borrados, que ya no quedan visibles ninguna de las señaléticas, así que esta es una decisión fuerte que se toma, diríamos, porque lleva un trabajo importante, corte de calle, trabajar con grúas en altura, son carteles que tienen una medida y un peso muy grande, por eso, diríamos, el trabajo tanto de bajada como de subida es complicado y se trabaja todo desde el obrador de la municipalidad. Tenemos que entender, diríamos, que este es el corredor trenoceánico, bioceánico, así que hay muchos camiones extranjeros, muchos turistas, está viniendo también en la zona, también de semana, sin ir más lejos, estábamos con la plaza agotada, diríamos, y tener el principal corredor de la ciudad señalizado correctamente, también hace una ciudad amigable, una ciudad de que reciba a los turistas y que les indica por cómo moverse, así que esto va a colaborar muchísimo en el ordenamiento vial. Llevamos colocado más de 500 carteles en la ciudad de tránsito con material retroreflectivo que permite, diríamos, que con poca luz uno lo pueda ver de noche. Específicamente en el corredor se señalaron las velocidades máximas, las velocidades mínimas, la imposibilidad de adelantamiento de los camiones, también todo lo que hace a los lugares donde se puede circular con moto, ¿no? Después vino todo lo de semaporización en dos etapas, diríamos, ahora se concluyó prácticamente, quedan algunos pocos detalles, y bueno, ahora con todo el cambio de la señalética esta gigante, diríamos, que tenemos en el corredor y que la verdad va a quedar muy lindo. La semana pasada implementamos eliminación de lo que es el giro a la izquierda de calle Medrano, Independencia, habíamos arrancado con las piedras, y bueno, ahora vamos a ver el siguiente lugar donde se pueda hacer, porque la verdad que independientemente que al principio, como en toda medida por ahí que tomamos con respecto al tránsito, por ahí un poco de un rechazo sin ver cómo funciona, la verdad que está funcionando perfecto, no hay congestionamiento en la calle Medrano, en la salida, hemos duplicado el tiempo de semaporización para que puedan pasar más los vehículos, antes incluso de evitar el giro se acumulan más, ahora está funcionando perfecto, y como te decía, y evitar el giro lo que es un tema de seguridad vial, obligando a los conductores a atravesar el corredor de grano, que tiene más de 60 metros de ancho, y que a veces saliendo con un giro ocasionaba accidentes, y en algunos casos fatales. Bueno, ahora diríamos, en esas dos esquinas que son las primeras, las piedras y Medrano, la gente tiene que salir en forma perpendicular, y tiene una visión de ambos lados para cruzar seguro.